Autoridades se negaron a reconocer si el municipio de Uruapan representa un foco rojo por todos los hechos de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas. El último de ellos fue el de una joven enfermera que fue asesinada y desollada. Durante la presentación de la modernización del Complejo de la Procuraduría de Justicia, tanto el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes como el gobernador Salvador Jara Guerrero evadieron en varias ocasiones los cuestionamientos de los reporteros sobre si la desaparición de 10 presuntos miembros de la fuerza rural, así como de dos decapitados, el asesinato de dos mujeres, una calcinada y otra desollada, representan un foco rojo de inseguridad, por lo que solo se limitaron a señalar que las investigaciones siguen su curso en todos los casos. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.